El Chuba es un deporte alternativo, en el que lo principal de ese juego es que es un juego para la patria. Es decir, en ese juego no hay defensa, ni haya cartas, o sea que no puede ir hasta acá. El juego consiste en, con balón de balón mano, por ser y aterrizar. Hay una área que no se puede ni pisar, y si tú tiras el balón y caes dentro de ese área, no va. Para conseguir gol, tienes que conseguir llevar un protetor. Y que el equipo contrario no lo coja. La única defensa valiosa es que cuando tú hagas un lanzamiento, el equipo contrario tiene que tocar el balón en el aire. Y se sigue el juego, hasta que el lado no toque el suelo. El tanto del militar y que salga del aire. Claro, que salga del aire y toque el suelo. Así se consigue y coge. Si va a coger el aire, pues sigue, y puede atacar la fortetera que suele. Puede seguir atendiendo la piedra, ser listo, y atacar la fortetera que se lo hace. Pasamos, tiene que tocar suelo. Tiene que tocar suelo. Pero fuera del aire. Claro, fuera del aire. Es la zona que fuera. Si sale de esa zona, hay cual para el equipo contrario. Vamos a empezar con pases limitados. Se pueden dar los pases limitados que tenéis. Y los pasos también. Pero luego se va cortando. Luego lo irá cortando. Y lo dejarán en tres pasos por persona, y tres pasos por equipo. A todos los momentos de llegar un pase por equipo todo, y se lo podéis lanzar con un pase por equipo. Primero vamos a empezar atacando en paralelo. Dos equipos aquí en paralelo. Dos equipos aquí. Y luego cuando yo diga, pasaría en diagonal. Los de allí atacan aquí, y estos atacan así. Y luego podemos hacer, ¿vale? Eso ya lo iré diciendo con el equipo. ¿Tenéis alguna duda? No. ¿La habéis entendido, no? No podéis defender. Si intercestáis un pase, tocáis al adversario. Os cruzáis por delantera y es junto para equipo. ¿La habéis entendido, no? No hay defensa. No hay defensa. No hay defensa. Solo podemos coger el balón cuando... Claro. Si lo puedes defender, ¿sabes? Coge el balón de él. O sea, que no ocurrió el sol. Igual son equipos. El equipo los voy a hacer ahora. Creo que estamos 23 personas en el equipo. Si es un equipo. Si es un equipo. Si son 23, pues... Trae equipo de seis y un equipo. Ponemos la equipo de la unión. Si, poned la equipo de la unión. Si, poned la equipo de la unión. Si, si es un equipo de la unión. Si es un equipo, no se puede tener un tercero. ¿Este bien, nos va a jugar? Siguiente. ¿Cuántos estamos sentidos? Poneros tres? ¡No, no, no! Si. ¿Cuál es mi data, un cosa enorme? Una de qué? Una de qué? Una de cinco para tomar. Treco. Ahora vamos con el torpe. Con seis. ¿Qué pasa con equipos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Deja seis. ¡Gracias! 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 Ahora no, pero si es así. ¡Aquí va! ¡Fuera! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Gracias! ¡Gracias, por ver que el próximo video se me ha hecho con los otros. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Es que si, tengo uno de plástico. Ya. Eh, y Frank. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Javi, necesitas algo, necesitas algo, tú empiezas ahora. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.